Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo vas? Bien, fenómeno acá, tranquilo. ¿Estás en Gessels? Estoy en Villa Gessels en una hermosa tarde de sol, mañana de sol. Ya me perdí, es un zoom atemporal, es dark. Contame primero un poco cómo es tu vida en Gessels, cómo es un día hoy de estándar que no estás de gira, no están tocando. ¿Qué te da ese lugar que hace tantos años elegiste para vivir? Mirá, es muy doméstica mi vida, en realidad. Tengo mis perros y el contacto así con la playa es que todos los días los saco a pasear a los perros a la mañana, pero no soy tampoco como muy playero. Estoy más que nada en mi casa porque generalmente, salvo en este tiempo de pandemia, nosotros viajamos muchísimo, entonces cuando llego acá estoy en mi casa que tengo para grabar, tengo mis libros, las cosas que... y estoy en familia, es poco usual, o sea, está balanceado de una manera que casi siempre estoy en la ruta, así que no siento como una necesidad de salir en ese sentido. ¿Y todos los días haces algo musical? No sé, veo atrás colgadas un par de guitarras, es algo que está en tu, digamos, pasas, echas a mano eso, o te oxigenas de la música cuando estás ahí. No, también, también me oxigeno, o sea, este es el espacio como si fuera mi oficina, viste, acá es como que tengo las cosas, es el lugar, el taller de uno, pero no necesariamente todo el tiempo estoy haciendo música. A veces me tengo que poner un poco de presión para decir, tengo que hacer algo, soy medio vago en ese sentido, no es como que me llama la expresión, la necesidad de expresarme, sino que tengo que poner una predisposición a construir algo, imaginar algo, hacerlo, buscarlo, hacer muchas cosas malas para encontrar pocas buenas, y así. El trabajo de orfebrería detrás de una canción, digamos, siempre estuvo. Claro, sí, es una linda imagen la orfebrería, a veces es casi una carpintería de obra, pero depende. Sí, Jorge, lo hablaba recién acá con un compañero, parece muy loco cuando uno ve el número, pero están dando vueltas ahora por todos lados, festejando 35 años de carrera. No, dudo que en 35 años ustedes hayan mantenido su misma pareja, la mayoría que estén con la misma mujer de hace 35 años, pero sin embargo, cuando miran el costado, en el salario, están con los mismos compañeros, ¿no? Sí, es verdad eso, es muchísimo tiempo, y quizás tiene que ver precisamente, ¿no? Que uno es un grupo de amigos numeroso, además, ¿no? No es una relación así como de un trío o un cuarteto que podría ser más. Tenemos la suerte, primero que nos llevamos bien, básicamente, somos gente respetuosa, nos queremos, hacemos, hace mucho tiempo que estamos juntos, somos más o menos los mismos, de los 12 somos 10 los mismos, así que te imaginas que somos los mismos de hace 35 años. Entonces los códigos así de amistad y de lo que fuera siguen. Todos tenemos como más inclinación hacia alguno que otro, por afinidades de lo que fuera, pero no hay como peleas dramáticas, cuando hay algún tipo de situación que haya habido, siempre hay la posibilidad de diluirlo un poco dentro de lo que es el grupo, entonces tenés ese oxígeno como para volver a hacerte amigo de alguien, sin tener que estar muy enfrentado cara a cara, porque tenés tu tiempo, ¿no? De alguna manera el ser más es un poco más oxigenado que una pareja, por ejemplo, ¿no? Es una cosa como más intensa de lo que fuera. Por otro lado, después de un tiempo nosotros nos hemos visto los unos a los otros muchísimo tiempo de convivencia y en nuestros peores humores y cansancios y lo que fuera, y nuestros momentos más gloriosos y de lágrimas y felicidad. Así que todo eso formó una especie de tribu que va más allá de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos se conocen, son amigos. Hay una continuidad, es un proyecto muy lindo, así parecido a lo que se ve, ¿no? A lo que transmitimos nosotros somos eso bastante, ¿no? Siempre en el espectáculo hay un poco de impostura, pero en nuestro caso me parece que es mínima, ¿no? Es más bien teatralidad de lo que queremos transmitir, que es un mensaje así de integración, de buena onda, de lealtad, de amistad, de alegría. Somos un grupo que favorece siempre como el humor y la broma y el chiste y la cosa hacia arriba. Como este uno, nuestra misión de bomberos es esa, ¿no? De llevar alegría para apagar los fuegos. Qué belleza, la verdad que es un milagro argentino para mí, digo a título personal, porque me encanta esta comunidad que planteas. Yo en algún momento había escuchado que, por lo menos en los primeros años, largos años ya con éxito, funcionaban como cooperativas. Te pregunto cómo está hoy la cosa, porque todo eso está guayizado, pero a veces cuando entra la guita, por plata tampoco tuvieron problemas. Supieron manejar eso. No precisamente, supongo yo por eso. O sea, una gran receta de nuestra fórmula es que nosotros... La parte autoral no, porque es desbalanceada. Hay algunos autores, hay otros que no son autores. De la parte autoral, nosotros le damos un porcentaje a todos, nos repartimos como arregladores de las canciones, ¿no? Pero los autores están generalmente bastante diferenciados, porque nunca fuimos de componer en grupo, sino más bien de traer ideas cada uno en su casa. Pero en cuanto a la ejecución, nosotros cuando cobramos, somos una cooperativa, tenemos una SRL, todo se reparte por igual, las decisiones se toman colectivamente, las canciones que se eligen para los discos se eligen democráticamente, cualquiera puede traer canciones para mostrarlas, y depende del criterio de la mayoría que queden o no. Todo eso hace, me parece, que haya muy poca frustración en cuanto a sentirse sofocado en el grupo, ¿no? Ayuda a la continuidad, ayuda al éxito, y el éxito ayuda a la continuidad, porque nos va bien, es muy fácil seguir cuando la gente te quiere y hay demanda. Lo difícil son esos grupos que la vienen peleando hace 30 años y que les cuesta, ¿no? Eso es más heroico y admirable. Lo nuestro es fácil, siempre nos fue bien, nosotros trajimos un mensaje de buena onda y siempre fue correspondido, y siempre nos fue cada vez mejor. Me parece que además, en los últimos años, a ustedes les vino muy bien, supieron aprovechar muy bien el impulso de los featuring, de las colaboraciones. Te pregunto, por ahí, hasta medio, hasta de cholulo, ¿no? Pero, ¿qué situación te encontraste con personajes? No sé, hace poco vi la foto con los Tigres del Norte, o lo que pasó con Mont Laferte, ¿qué cosas, digamos, en la intimidad de esos encuentros te han sorprendido? ¿Y otros artistas también de cómo los miran a ustedes? Porque ellos también están sumamente halagados de poder estar con los decadentes. ¿Cómo se vive eso en particular con estos casos u otros? Porque tienen colaboraciones con un montón. Sí, mirá, eso fue una cosa muy desde el principio nuestra, o sea, ahora está como muy explotado eso, porque se sabe que es una ecuación que le rinde a todo el mundo, a la gente le gusta, a los músicos le gusta, le hace bien mezcla públicos, para todos es bueno, y me parece hermoso que haya y que sea todo el tiempo, ¿no? Pero es una cosa que nosotros hacemos hace mucho tiempo, que está relacionado también con el hecho de que seamos un grupo numeroso, muy gregario, muy amiguero. Nosotros invitamos en el tercer disco a Alberto Castillo, a Pipo Pescador, a Fidel, amigos. Tuvimos la suerte que el primer así como muy célebre que invitamos, que fue Alberto Castillo, nos dijo que sí. Y a partir de ahí siempre nos dijeron que sí. Yo, toda la gente, nunca encontramos un caso de alguien que nos sorprendiera para mal. Toda la gente se manejó como con, no sé, como lo esperado, ¿no? De la imagen que vos tenés de todo. Gente de toda, que nunca tuvieron una actitud de estrellato en esos momentos. Nadie, ninguno de los que ha venido a cantar con nosotros. Creo que también tenemos un instinto para elegir a la gente que nos gusta, no solo por su arte, ¿no? O su arte dentro de lo que es una persona humana. Nos cae simpática la persona también. O por lo menos lo que nos llega de esa persona a través del arte. A veces es que nos los cruzamos en un camarín. Dijimos, ah, por ejemplo, que yo, Mon Laferte la conoció Gastón en el Festival de Viña del Mar, siendo jurado. Ella era jurado también y cantó y no lo podía creer, no la conocía, creo. Y bueno, dijo, esta la tenemos que invitar. No sé, se dan las cosas así. Natalia Lafourcade estaba en el mismo estudio que nosotros, no sabíamos nada. Y ella fue para el baño y se cruzó en el pasillo con Cucho. Y Cucho le dijo, uy, vení que te presento a los pibes, qué sé yo. Fue al control, ahí está filmado en el video que hicimos, se ve mucho cómo fue el encuentro mezclado con el playback después de la canción, pero el encuentro, hay muchas imágenes que son de celular realmente del momento. Cantó, fue la casualidad del destino, el tema que estábamos grabando, estaba grabado, estaban grabando unos coros mosca, era un tema de los Tigres del Norte, mexicano, y obviamente Natalia Lafourcade, mexicana, lo recontra conocía, porque en México ese tema es conocidísimo. O sea que sabía la letra, todo. Grabó, y cuando volvió al control del estudio donde estaba ella, le dijo al manager o a los músicos, no sé quién, dice, me parece que acabo de hacer una colaboración. Y fue, la interceptaron camino al baño, ¿no? Fue antes de ir al baño, hizo una colaboración, volvió y siguió grabando. Divino. Toda la gente, tenemos la fortuna de que la gente con que nos cruzamos, todos tuvieron actitudes así, hermosas. Qué lindo. Te pregunto como compositor y paladar negro de compositor de música popular argentina para mí, uno de los mejores tres de la historia, creo, para ese rubro puntual. Yo veo en este momento que hay un quiebre, lo noto, a ver, te lo pongo en primera persona, porque me pasa a mí, pero por primera vez, sobre todo el trap o la música urbana, pero vamos a ponerlo por ahí, marca un quiebre generacional fuerte y a muchos nos deja medio afuera. Te empuja al portal de los viejos, pasa usted de este lado, que nosotros tenemos de este otro, casi sin darte cuenta, no sé, es raro. A mí la primera vez que me pasa es una sensación así. Te pregunto a vos, que trabajás de eso, si lo vivís, lo sentís, lo comprendés al trap y a toda esta nueva forma de comunicarse artística musicalmente, o también te están empujando por esa puerta. Mirá, yo soy un poco, desde hace mucho tiempo, un jovato en ese sentido, como que me quedé en los amores musicales de mi adolescencia, o cosas de otras épocas, y realmente es como que a partir de un momento no seguí mucho el transcurso de lo que iba sucediendo, inclusive antes de todo el tema del trap y esto, que estoy realmente como bastante al margen. Yo creo que el quiebre fundamental de eso fue las computadoras, porque el trap y todos esos géneros tienen un poco mucho como de autorreferencial y de bastante independiente. Es como que en nuestra época el grupo tenía una especie como de dinámica, vos antes tocabas antes de grabar algo, entendés, grabar dependías inclusive de una discográfica en la época del vinilo, o sea que vos ibas a tocar, tocaba, 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 por ahí te grababas en un cassette, viste el show en vivo, un desastre de audio, lo que fuera, pero realmente accedías a lo que era como la imagen y la comunicación, así como estamos teniendo nosotros, todo eso venía después. Y existía más el formato canción, me parece a mí, porque todavía estábamos un poco más emparentados con los músicos que aprendían un instrumento, ahora es bastante fácil armarte loops, el teclado lo toca gente que no sabe de armonía, antes el teclado era un pianista generalmente, entonces las cosas se abordaban de otra manera. Nada de esto lo digo en demérito, porque por ejemplo existen músicas como la música clásica hindú, que transcurre en un solo tono 15 minutos un raga, porque la gracia está en la melodía y en el ritmo, entonces en todos estos géneros estoy seguro que hay sutilezas que se me escapan, que los hacen virtuosos a algunos y chantas a otros, como en todos los géneros. Creo que es el signo de los tiempos, tiene mucho como de autorreferencial también y de imagen, yo soy de una época de músicos que tenía el pelo en la cara y miraban para el piso cuando tocaban, no estaban pensando en tener que actuar, y yo me vi forzado a dar imagen también, a hacer videos y cosas así, y ahora directamente está antes el video. Entonces creo que por ahí pasa el cambio. La aceleración y la cultura del zapping, o sea las dificultades de antes de conseguir los vinilos, la dificultad inclusive mecánica de elegir una canción, no cambiar al toque algo que te aburre, o como escuché una especie de investigación de Spotify, que era cuánto tarda la gente en cambiar una canción que no conoce, si no le gusta, o sea cuál es el tiempo de la paciencia que se le da algo, ocho segundos. Entonces imagínate que somos un loop prácticamente, y por eso también me parece que todas las cosas están armadas sobre loops y repeticiones. Es otra forma, es más hipnótico, no estoy tampoco tan al tanto como para juzgar el speech de lo que dicen, supongo que hay distintas personas, hay obviamente poetas, tiene que haber, aunque hablen de ellos mismos o de lo que fuera, supongo que también está muy explotada la temática social y hay grande gente haciendo cosas así, pero no los conozco realmente. O sea, te lo digo como una visión así desde afuera. Perfecto, eso quedaría. Y como compositor, ¿te ves alterado, condicionado de alguna manera, por ejemplo, por informes como este que me acabas de citar de Spotify, por esta situación de consumo tecnológica, ¿lo tenés en cuenta ahora vos al momento de plantear una canción? No, en nuestro caso no, porque nosotros pasamos a ser como los chalchaleros, nosotros somos una especie de cosa clásica, y lo nuestro es canción, y se sabe qué es lo que hacemos, y podemos jugar o no, pero nos aburrimos nosotros, a nosotros nos gusta este formato efectivo de canción tipo Beatle, o canción popular, o como la quieras llamar. Nunca se me ocurrió ni me salió rapear, que sería como una especie de un hablar con una cierta monotonía, siempre me lleva hacia la melodía la cosa. En realidad me gusta más, pero hay gente que rapea, que me encanta muchísimo, los grupos sobre todo, Dr. Dre pone el Snoop Doggy Dogg, Wu-Tang Clan, esas bandas, All Dirty Bastard, esa gente me parece fabulosa, y muchas veces el mensaje me parece espantoso, cosa que es también una mezcla, algunos no, pero no puedo dejar de sentir el humor, de cosas a veces siniestras. Hace un par de años sacaste un disco solista, que para mí fue hermosísimo, ¿tendrás algo más de eso? ¿Te gustará? ¿O vas a buscarlo en el futuro, una forma de canalización así, más de lo tuyo? Por ahora no, realmente, ahora estamos como con este disco de covers que sacamos, que fue como una cosa, un gusto que nos dimos por ahí, y en realidad la próxima idea es hacer un disco de estudio, entonces de alguna manera mi energía estaría más puesta en eso, pero no te digo que no, va hacia el futuro, seguro, en cualquier momento puede ser. ¿Están grabados la trilogía completa de ADN? Sí, sí están grabados, lo que pasa es que van saliendo de A discos, van saliendo primero la A, después el D, y después el N, que están también distribuidos, están en vinilo, en 45 RPM, para que suene mejor, y bueno, están como distribuidos para que tengan un balance, más o menos cada uno, nosotros es como que hacemos una especie de guiso, que es más o menos siempre el mismo, pero siempre con algún ingrediente nuevo, pero me parece que somos bastante clásicos en nuestro formato, de lo que nos gusta, de lo que hacemos, y bueno, esto es lo que hacemos, este es nuestro guiso. No sé si ya tenés las fechas, de cuándo van a salir los otros, y si me podés adelantar, o bien los nombres de algunos de los temas, o algunos de los colaboraciones, sin incomodarte, si se puede. Mirá, tengo la palabra prohibida, me han dicho que no, que no va a haber adelante nada, porque son como cosas que van saliendo, en su momento, y el momento realmente no lo sé, ahí por ahí si está Juli, te puede después decir, porque la verdad que yo no estoy muy al tanto de eso, pero están los tres muy lindos, y hay muchos invitados extraños, y no tan extraños. Bueno, y el show de acá, el que van a hacer ahora, este viernes, en Plaza de la Música, ¿cómo se resumen 35 años, en hora y media, no sé cuánto dura? Mirá, bueno, es un show largo, evidentemente, vamos a hacer un show largo, es un show que repasa toda nuestra historia, de alguna manera, nosotros, siempre un poco hacemos eso, y lo condensamos más o menos, de acuerdo al espacio donde tocamos, si es un festival, tenés menos tiempo, cuando tocamos solos, como es esta vez, que es como nuestra fiesta, ahí hacemos el show más largo, y ahí ponemos temas que no solemos tocar tan seguido, los temas nuevos siempre los vamos sumando, tenemos como una lista clásica, que es nuestro show, al cual le vamos agregando, con cada disco que pasa, los temas que nos van quedando bien para el show, y básicamente es el mismo espíritu, es la vuelta a la celebración después de la pandemia, saliendo un poco ahí del barro, y diría que es más esa celebración que los 35 años, para mí por lo menos, los 35 años ha pasado a un segundo plano en realidad, aparte decían, ya festejamos los 30, los 25, los 35, siempre festejamos cada 5, así que ya está, es lo mismo, claro, lo que no se festeja siempre es salir de una pandemia, exactamente, eso es realmente, creo yo, el espíritu de este show, Jorge, te agradezco enormemente tu tiempo, y tu buena predisposición para charlar con nosotros, por favor, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo para todos.